También estamos con nuestra gente de San Vicente de Chucurí, esto es en Santander, una de las poblaciones más afectadas por las lluvias, por los derrumbes, por el desbordamiento de quebradas, así está la situación. Es la constante zozobra y el temor de los habitantes de San Vicente de Chucurí por las alertas de crecientes súbitas y el riesgo de represamientos en la parte alta de la quebrada de las cruces. ¿Qué tal será la magnitud del daño que hay? Que allá está el represado, que confiemos en Dios que no baje, porque imagínense. La avalancha del domingo generó daños en las redes de acueducto y en algunas viviendas tampoco hay suministro de energía. Aproximadamente vamos como para una semana sin agua, no, pues ahorita gracias al señor el ejército bajó con los tanques y nos llenaron las vasijitas de agua. La comunidad se debe abastecer por medio de carro tanques o aguas lluvias, pero el temor es latente cada vez que suenan las alertas. Los avisos que tuvieron ayer, toda la gente se asustó. En zona rural de San Vicente de Chucurí se reportan daños en vías terciarias, puentes vehiculares y peatonales. Es urgente el apoyo para restablecer la comunicación con las comunidades afectadas. Agilizar la maquinaria amarilla, ya la contrató gestión del riesgo nacional, necesitamos que llegue al departamento para hacer más obras de mitigación. En San Vicente de Chucurí continúan las lluvias y crece el temor de los habitantes por nuevas emergencias y crecientes súbitas en la parte alta de la quebrada de las cruces y la verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!